¿Qué tal? Un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Margelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes. Este lunes un frente frío se desplaza por el norte de Centroamérica y un sistema de alta presión provoca vientos en El Salvador. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente se tendrán temperaturas entre 12 y 15 grados centígrados en las zonas altas y entre 17 y 22 grados en las demás áreas del país durante la noche. El martes se prevé que continúen los vientos con velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora en la mañana y entre 10 y 25 kilómetros por hora en la tarde y noche. Y más de medio millón de salvadoreños se han afiliado al partido Nuevas Ideas en un lapso de 10 días de acuerdo al Instituto Político. Nuevas Ideas llevará a cabo sus elecciones internas el 1 de marzo del 2020 para definir las autoridades luego de que la anterior estructura partidaria fuera disuelta hace unas semanas. Cualquiera de los afiliados podrá postularse tanto para las elecciones internas del próximo año como para las legislativas y municipales del 2021. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, llega al cierre de sus primeros seis meses de trabajo con una aprobación ciudadana del 88.2 por ciento según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos. Además, los ciudadanos también calificaron el trabajo realizado por el mandatario con una nota promedio de 7.9. La imagen del presidente, al igual que hace tres meses, está apuntalada por el trabajo en seguridad. Al preguntar a los ciudadanos sobre los logros del mandatario hasta este momento, las primeras seis menciones son sobre este tema. Un operativo para capturar a 91 pandilleros fue realizado este lunes por la madrugada en el municipio de Apopa, en San Salvador. De total, se capturó a por lo menos 30 personas, según informó la Fiscalía General de El Salvador. Los detenidos están acusados de delitos de homicidio, extorsión, tráfico de drogas y organizaciones terroristas. Para las autoridades, las capturas dieron un golpe a la estructura delincuencial que, según la Fiscalía, operaba en varias colonias y en las inmediaciones del mercado municipal de Apopa. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre.